¡Ahora sí carajos se despacharon con la cuchara grande! ¡No es el barrio del Topil! ¡Encla alquiza Palmorelos! ¡No hay des! ¡Palmorelos! ¡Pero qué forma de festejarle a su Santa Cruz! ¡Este sábado 6 de mayo! ¡Con un jari peyazo de primer nivel! ¡Gran mano a mano señoras y señores! ¡Goren los contra guerreros! ¡Ban a topar de frente estos estados! ¡Hoy no más! ¡Hoy no más! ¡Nicuros contra guerreros! ¡Porque llegan los toros intocables! ¡Los toros intocables de Rancho el Canelo de Ponorcingo Guerrero! ¡Y van contra la nueva ley del jaripeo! ¡Rancho a los fulminantes de Tetecalo Morelos! ¡Los fulminantes de Tetecalo Morelos! ¡Los fulminantes! ¡Los fulminantes de Dairon García! ¡Contra Rancho el Canelo de Humberto Castro! ¡Este poloncico guerrero! ¡Y para darles su tata quieto! ¡Jinetes de la estrella del jaripeo! ¡De la estrella de Tilingo! ¡Retando a dos jinetes en su propia casa! ¡Dicen que nadie es profeta en su tierra! ¡El califo de Tlatilzapán contra el soberbio! ¡Solitario de Tlatilzapán contra el Banco Negro! ¡Para poner los orecitos! ¡La banda más destructora de México! ¡Y para el bailongo! ¡La raza y su norteño banda! ¡Y ahorita me estaré un conado! ¡Para ver con cuál me quedo! ¡Todo esto por solo 100 pesitos! ¡100 pesitos! ¡Taquillo un poquito más! ¡Sirvan botellas! ¡Treguen la banda! ¡Saquen un paso! ¡Ya nos vemos! ¡Este sábado 6 de mayo! ¡En Tlatilzapán Morelos! ¡Barrio del Topil! ¡Yo sí voy! Andamos tirando alertas Pa' avisarle a las nevadas Los radios bien encendidos